Bueno, ya tenemos aquí en el estudio y como les había comentado anteriormente, están con nosotros los ex bomberos, aquellos bomberos que habían sido despedidos. Bueno, son bomberos en resistencia al final de cuentas, porque tengo entendido que fueron recontratados. El día de hoy me acompañan, por favor, se van presentando, porque no me pasaron la hojita con todos los nombres, está Alejandro Molina Torres, Alejandro, vamos a irlo presentando para que los conozcan ustedes. Está también Miguel Sánchez Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña Omar Dávila, Eusebio Hernández, Rubén López y Guadalupe Solís. Mucho gusto, buenas tardes. Guadalupe Solís, tú eres mujer bombero, ya ves, veo que eres entrona, que le entras duro a la chamba. ¿Cuántos años de bombera? Veintinueve años, cinco meses. Estuviste... Dentro del cuerpo de bomberos, de las primeras mujeres bombero que hubo en el Distrito Federal. Tú, Mera. Mil novecientos ochenta y cinco, sí. Oye, cuando el sismo de mil novecientos ochenta y cinco, tú estuviste en el terremoto. Sí, nos estrenamos nosotras. Entramos a partir del dieciséis de junio y el diecinueve de septiembre fue cuando nos estrenamos. Bien, nos quedan dos minutitos. A mí me gustaría que nos contaras cuál es el motivo de la visita. Bueno, pues nosotros venimos aquí a denunciar que el cuerpo de bomberos está secuestrado. Está secuestrado por un par, a quien se llaman, este, que es el director general del cuerpo de bomberos, Raúl Esquivel Carvajal. ¿Por qué motivo dicen que está secuestrado? Pues está secuestrado porque dentro del cuerpo de bomberos ya no hay libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de sindical, por decir. ¿Y para las contrataciones? También me dices que pasa lo mismo, que están cobrando las plazas, ¿no? Sí, de hecho, este, ha habido muchas irregularidades. Anteriormente se hacía por medio de una elección, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, y en la actualidad ha habido muchos reportes y tenemos nosotros conocimiento de que se venden las plazas para poder ingresar. O sea, designación directa. A su cuate, a su amigo, a su hermano, a su primo, al cuñado, a la tía, a la esposa. ¿Qué piensan hacer en los próximos días? Bueno, nosotros seguimos manifestándonos que somos bomberos en resistencia. No nos resistimos al cambio dentro de la Ciudad de México porque hace falta un cambio. No resistimos a la manera de cómo están actuando estos señores dentro de la corporación. Que se sirven con la cuchara grande. Claro, siempre. Pues, te agradezco mucho, Guadalupe Solís, y a ustedes, compañeros bomberos. Los invito la próxima semana. Vamos a darle más espacio a este tema porque es necesario que nos cuenten cada uno sus historias y como sociedad que estemos enterados y no permitamos que siga sucediendo esto. La única manera de parar a estos malos funcionarios o aquellos que se dicen políticos que nada más están enriqueciendo es denunciándolo. Y la denuncia pública es parte esencial. Les agradezco mucho el que tengan la confianza de acudir a este espacio para dar a conocer todo lo que está sucediendo.